Esta mañana, Jesús, te damos las gracias porque nos concede este momento. Queremos de que tú sigas con nuestra patria, nuestro país, nuestra nación, bendiciendo a cada una de las autoridades que de una u otra manera están siendo objeto de instrumento tuyo para administrar todo lo que tiene que ver con nuestra nación. Permite que todo lo que ocurra en nuestra nación esté siendo guardado, protegido y dirigido por ti. Gracias, Jesús. Amén. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer la reclamación de un poema. El niño alcalde, por favor, que pase aquí al frente. En este acer, al menos. Hola, buenos días. Soy Juan Pablo Duarte. Nací en la ciudad de Santo Domingo. El 26 de enero, en 1813, mi padre fue Juan José Duarte y Manuel Adíez. Soy fundador de la patria y fundador de la sociedad secreta latinitaria. Muchas gracias. Juan Pablo Duarte, tu nombre y corazón nos liberó de la operación aliviana que nos sofocó. Años de esfuerzos y luchas sin regua. Lograste una patria libre y soberana. Perpetuaste el amor por la libertad y aseguraste la unidad de toda la nación. Tus ideas innovadoras y visiones nos llevaron a la independencia de dos invasores. Alegría y felicidad de la gente se vio cuando alcanzamos la hermosa libertad. Tú, el padre de la patria, enseñaste el camino. Un ejemplo eterno de luz y valentía. Una inspiración para nosotros hoy. Por tu glorioso sacrificio, nosotros te recordamos. Hoy te amamos en tu honor. Gracias por tu gran amor por la libertad y por darnos la oportunidad de vivir en una república dominicana libre y soberana. Gracias por tu gran amor por la libertad y por tu gran amor. Que viva, que viva, que viva Juan Pablo Duarte. Que viva, que viva. Para los niños tenemos un pequeño especial. A los niños. Nos vemos, ¿le vamos a dar la buena hora? ¿La buena hora? ¿Ya están en la revista? ¿Ya? ¿Ya dónde? Sí, claro. Allá va. Muchas gracias a todos por venir. Juan Pablo Duarte también observamos aquí prácticamente el discurso y la realidad de que todavía existen valores, hay que cultivar los valores de los ideales de nuestro Padre de la Patria. También un medio de comunicación que estamos cubriendo prácticamente esta actividad en vivo desde temprano, vemos los maestros de este lado. Luego de aquí hay un almuerzo para a las 12 en la gobernación, también la entornación de los niños, el Padre Miguel Sey, los mameisitos. Ahí está el Ministerio Público, allá al fondo, Camil Cadet, allá al fondo está. Montecristino, por la gracia de los niños, el Padre Miguel Sey, los mameisitos.